En la lucha política se habla mucho de ocho partidos buscando la alcaldía de Pérez Celedón, pero en realidad son nueve los partidos que aquí en el Valle del General están en esta disputa para el próximo 2 de febrero. Hay que incluir el Partido Republicano Social Cristiano que busca solamente regidurías en este esquema democrático que se viene para este primer domingo del mes de febrero. Uno de sus candidatos es don Gerardo Vargas, quien nos acompaña esta noche aquí en el set de Sur Noticias para conversar precisamente sobre las propuestas que tiene este partido que está luchando por llegar al Consejo Municipal de mayo de 2020 hasta el 2024. Don Gerardo, ¿cómo han luchado precisamente ustedes contra ese aspecto de visibilizar el partido, visibilizar las propuestas que ustedes tienen en medio de una campaña donde aparecen ocho grandes partidos también luchando por la alcaldía? ¿Cómo han hecho ustedes para visibilizar el partido? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias don Johan y un agradecimiento a Canal 14 en realidad, ¿verdad? A todo el personal que trabaja aquí y todos, ¿verdad? Un ranking y todos, ¿verdad? Por esta oportunidad valiosísima que nos dan para venirnos a identificar más aquí con este cantón de Pérez de León. Sí, en realidad esa visibilidad que tiene el partido, bueno, fue una decisión que tomaron los dirigentes, ¿verdad? Acá de participar este año solamente para lograr los regidores que se puedan, ¿verdad? Si se puede sacar uno o dos o si no se saca ninguno también, pues es como un inicio, ¿verdad? ¿Cuál fue una de esas determinaciones que tomaron los dirigentes aquí? Es un partido que está en un proceso, ¿verdad? Entonces, aquí es muy fuerte la campaña política para la alcaldía. Entonces, tomaron la decisión de, primero, ver quién podía ser el candidato para la alcaldía. Pero no hubieron propuestas que satisfacieran al... Sí se valoró. Sí se valoró, correcto, pero no hubieron, no hubieron, como decir, candidatos que fueran propuestas fuertes para llegar a la candidatura a la alcaldía. Entonces, la dirigencia mayor tomó la decisión de participar solamente como regidores y síndico por el Distrito Primero, que es de San Isidro. Don Gerardo, ¿cuál es la propuesta principal que presenta el Partido Republicano Social Cristiano para Pérez de León? Correcto. Bueno, ¿cuál es la principal propuesta? Bueno, como no llevamos candidato a la alcaldía, este, bueno, yo soy uno de los más convencidos de que si llego ahí a la municipalidad, una de las principales propuestas de llegar a trabajar por el desarrollo de este cantón. Tenemos una gran lista de propuestas que vamos a llevar ahí, ¿verdad? Hay unas muy, muy difíciles, como es el empleo, ¿verdad? En este cantón, que es algo fuera de serie, ¿verdad? El desempleo que hay en este cantón, ver cómo se reactiva la economía. La economía hay un cantón, pero para eso es una enorme cadena, ¿verdad? Que ahí, y el primer eslabón para, que es el que hay que romper para, para, para entrar por todo eso, ¿verdad? Pues ni este, ni esta municipalidad actual, ni la anterior, ni la trasanterior. Hay que, yo me, yo me vuelvo, me devuelvo aquí a los años 80, cuando más bien aquí en Pérez de León hacía falta mano y obra. Hacía falta mano y obra, fuera para el sector privado como para el sector público, ¿verdad? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hizo que se vino abajo? ¿Cómo se reactiva esa economía para que la podamos tener hoy día, verdad? Otra de las propuestas es también con la cuestión del deporte, ¿verdad? Que tenemos el conocimiento suficiente para, para establecer alianzas. Hay que establecer alianzas, que es otra de las propuestas. Podemos establecer alianzas con el ICOER, conocemos mucha gente ahí, muchos dirigentes que manejan el deporte de este cantón, llámese en el fútbol, en el ciclismo, en el voleibol. Conocemos mucha gente importante en San José con las asociaciones, que podemos reactivar muy bien el deporte, porque el deporte maneja, maneja masas en un cantón, como Pérez de León, a prueba está la participación que hemos tenido con 17 y 18 disciplinas, ¿verdad? En Juegos Nacionales y eso ha hecho muy grande el cantón de Pérez de León. También otras propuestas que tenemos ahí con la cuestión de los parquímetros, ¿verdad? Otro de los parquímetros, ¿verdad? Que tenemos una propuesta ahí también que se puede lograr. Don Gerardo, ¿cómo concretar propuestas dentro de una municipalidad que va a tener, obviamente, un alcalde o una alcaldesa de un partido distinto al de ustedes? ¿Cuál va a ser esa posición del republicano social cristiano? ¿Cuál va a ser esa posición? Bueno, primero que nada tiene uno que sentarse a negociar. Tiene uno que sentarse a negociar porque igual lo hace la asamblea legislativa, ¿verdad? Para obtener los votos suficientes para los diferentes proyectos. Entonces, hay que sentarse a negociar. A mí un dirigente, un gran dirigente de este cantón me dijo una vez, usted no se oponga a los proyectos buenos, así usted obliga a los demás. Cuando usted presenta un proyecto importante, también te apoyan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Entonces, hay que establecer alianzas, apoyar los proyectos buenos que presentan los demás regidores. Y después, cuando el partido republicano o el que esté, o si llegamos ahí y presentamos un proyecto, también para que también sea aprobado. Entonces, ¿qué tenemos que establecer? Una alianza, un trabajo, también tengo una experiencia muy importante de un regidor que ya falleció, que ese llegó en el 1990, cuando eso habían 11 regidores, habían 5 de un partido y 5 de otro partido, y él estaba en el puro centro. Y una vez él llegó y les dijo, señores, a la política ya se terminó, ahora estamos por un cantón y por eso es lo que tenemos que trabajar. Y el que no quiere trabajar por este cantón, ese yo lo recuerdo, porque yo estaba en esa sesión municipal y una vez le dijo que se pare y se largue de aquí y no se arrime más si no quiere trabajar por este cantón. Y esa administración, 90-94, ha sido una de las más prósperas que ha tenido Pérez de León en toda su historia. ¿Se animaría usted a decirle a un compañero regidor que se levante y se vaya? Desde luego, desde luego, claro que sí. ¿Se anima? Claro que sí me animo, ¿verdad? Si viene con politiquería después de las elecciones, yo se lo digo, yo se lo digo perfectamente. Si no quiere trabajar por un cantón, mejor vayámonos. Y si yo tengo que irme de ahí también, también me voy, ¿verdad? Porque hay que ir a trabajar por un cantón, no por un partido político. Y ya esa bandera política quedó afuera, ¿verdad? Esa ha sido siempre mi posición, desde en todo. Yo desde 1981 he sido dirigente, ¿verdad? Siendo muy joven, una vez me arrimé a una asamblea, el pueblo que yo, que me vio nacer, y la infancia, que es Tiramaste de Barú, y me arrimé a una asociación de desarrollo, una asamblea, y alguien propuso el nombre mío y la gente votó. Desde ahí empecé a desarrollarme como dirigente comunal, ¿verdad? Como dirigente comunal, ahí silencioso, silencioso, trabajando con los proyectos que se desarrollan en una comunidad. Siempre he estado en el barrio donde yo vivo, fui 11 años miembro de la asociación de desarrollo, se lograron muchísimos proyectos importantes. Uno de ellos, el Puente Rojo, con los demás compañeros, un puente que se desarrolló con la ayuda de la municipalidad del MOB, los vecinos, ¿verdad? Que se logró muchísimo, porque es un proyecto que de suma importancia, porque los estudiantes que hay en la Ciudad de la Licea Unesco son 200 metros, pero tenían que dar la semejante vuelta por San Andrés arriba, y todo eso se ha logrado. Entonces, yo considero que tenemos, o tengo, las armas suficientes para llegar a trabajar en un cantón como Pérez de León. En este caso, no solamente en el deporte, sino también para el desarrollo de un cantón. El Partido Republicano Social Cristiano, ¿tiene línea para apoyar alguna candidatura a la alcaldía? No. No. La propuesta de nosotros es muy, muy, muy clara. Vote por el candidato a la alcaldía de su preferencia, porque eso estamos en una democracia. Usted escoge el candidato o la candidata de su preferencia. Y para regidores, ayúdenos, ¿verdad? Ayúdenos para llegar a la municipalidad. Don Gerardo, yo lo conozco a usted una década prácticamente dentro del Comité Cantonal de Deportes de Pérez de León. ¿Qué lo hizo introducirse en una faceta que es similar, pero que al final de cuentas también es dura? La política. La política. Bueno, ese no ha sido muy fuerte, don Johan, amigos televidentes. Ese no ha sido muy fuerte, pero introducieron en la política electoral. Pero sí en la política de desarrollo de las diferentes actividades, se llama ese el deporte. Bueno, ¿qué me hizo estar aquí en este momento, verdad? Aspirando a una candidatura a la alcaldía, perdón, a la regidoría. Bueno, primero que nada, un partido político me había contactado para el regidor. Me reuní con un muchacho y me ofreció un puesto de candidato a regidor, pero suplente en un puesto un poco difícil para salir. Yo fui muy franco y las cosas las digo, cuando no me gustan de una vez las digo, cuando me gustan las acepto también. ¿Usted en ese partido va de primer lugar? En primer lugar, sí, en esa propuesta que me hicieron de primero, yo una vez me paré y le dije, no, a mí no me gusta engañar a nadie ni las cosas de frente, no me gusta la propuesta y no la acepto, y no la acepté. Ya después, un par de meses después, por eso estoy aquí, por una llamada telefónica, una llamada telefónica que me hizo un dirigente, que si quería, si aceptaba la candidatura a la regidoría por el primer lugar, inmediatamente le dije que sí, y eso es lo que me hace estar aquí, una llamada telefónica, ¿verdad? Una llamada telefónica, alguien le dijo que yo podía ser una buena persona con un buen currículum para llegar a la regiduría municipal, y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, de una vez dije que sí, ese sí la acepté, y aquí estamos. Vamos a ver qué decide el Cantón de Pérez de León el próximo 2 de febrero. Don Gerardo Vargas, Doña Ligia Cegnini, Don Edwin Corrales, Jenny Leiva, Don Gilbert Navarrete, Marjorie Hernández, Don Juan Flores, Juliana Guevara y Silvia Espinosa. Es la lista de candidatos y candidatas a regidurías propietarias en esta elección. ¿Qué le dice ese grupo de personas a usted? Es un grupo interesante. Hay juventud, hay experiencia, hay sectores importantes como el sector de educación, hay un sector ahí muy importante que también lo tenemos para, para si llegamos ahí a ayudarle, que es el de las personas que tienen esa discapacidad auditiva, lo que comúnmente llama uno los mudos, los sordomudos, ¿verdad? Tenemos una candidata ahí, nosotros si llegamos ahí, es un compromiso que tenemos de ayudarle a ese grupo, es un grupo que está, dicen ellos, totalmente desamparado, no los reciben en ninguna institución para estudiar, no tienen dónde ejercer un trabajo, entonces es uno de los compromisos que llevamos nosotros ahí, si llegamos de ver cómo tenemos convenios con el INA, con el IMAS, para que los ayude a desarrollarse, porque ellos quieren desarrollarse, eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? Ellos quieren desarrollarse en el campo laboral, y no tienen dónde desarrollarse, porque se puede gestionar con el IMAS, tal vez la compra, la partida para que les dé, ellos quieren máquinas de coser, desarrollarse en alguna actividad donde ellos puedan sentirse más, como más serviles para la sociedad, ¿verdad? ¿Entiendes? Ese es uno de los compromisos, pero ese grupo, ese grupo hay experiencia, ¿verdad? Está un Gilbert Navarrete, que quien puede, más de 30 años de trabajar con los problemas cantonales, ¿verdad? Está con las emergencias, y todo eso es un grupo, como le digo, hay don Edwin Corrales, un destacado dirigente deportivo, también, y el campo educativo, hay diferentes campos, son opciones que se llevan, son cartas que uno juega ahí para trabajar. Don Gerardo, usted, como se dice, no tiene vela en el tema de la alcaldía, entonces, quiero que me responda esta pregunta, ¿hay reelección o hay sorpresa el 2 de febrero? Hay sorpresa, hay sorpresa, Joan, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por lo que yo he visto, he andado, hay mucha gente que está por ahí, entonces, si toda esa gente indecisa se decide, va a haber una sorpresa. Una última, ¿por qué votar por don Gerardo Vargas? ¿Por qué votar por mí? Bueno, pedimos que voten, no solamente por mí, sino ahí estamos votando por la papeleta, ¿verdad? Solo yo no estoy en la papeleta, entonces eso es importante. ¿Por qué votar por mí? Yo anduve 10 años en el Comité Cantonal trabajando, no anduve pidiendo votos ni haciendo política, anduve trabajando por el Cantón de Pérez de León en la rama deportiva, gracias a Dios se dieron los éxitos a nivel, no solo a nivel nacional, también a nivel de acá, se lograron importantes proyectos, se logró reactivar muchas actividades deportivas, se quedaron muchas también, ¿verdad? Hay un proyecto que también lo llevamos, que es si se puede trabajar con los consejos de distrito. En este cantón, los salones comunales permanecen cerrados en los distritos, en las comunidades, prácticamente de lunes a viernes, no sé si los sábados o algunos sábados los utilizarán, entonces hay que reactivar todo eso, ver cómo se reactiva, los consejos de distrito van a jugar un papel importantísimo ahí, porque los consejos de distrito, nadie les toma la importancia que tienen, porque son personas elegidas, electas con la elección popular, y tengo conocimiento de que yo visité más de 300 comunidades en este cantón, de las 400 y el resto, y algunas veces que fuimos, ni el síndico, ni el consejo distrito se hizo presente, y preguntábamos, y los del consejo distrito, yo tuve respuestas, ni siquiera sabemos quiénes son, y eso no puede darse en un cantón, si queremos trabajar unidos, tenemos que trabajar, porque los consejos de distrito son un gobierno aparte también, son los gobiernos, son las personas que, las máximas autoridades que manejan un distrito, son los encargados de coordinar con los regidores y el alcalde, entonces le ofrecemos, yo eso sí les digo, si yo llego ahí, yo llego a trabajar, llego a trabajar, ya la gente me conoce, el cantón de Pérez de León me conoce, no llegué a ninguna comunidad a estarme sentado, sino que llegué a trabajar, y si logro llegar ahí, lo mismo vamos a hacer, ya lo dije en un inicio, a trabajar por el desarrollo, todo lo que se pueda por el desarrollo de este cantón, a probar y votar a favor de todos los proyectos que sean importantes, en este cantón, porque este cantón no puede seguir como estamos, estamos en una situación un poco complicada, los estudiantes tienen que irse para San José, sacan el bachiller y tienen que irse, porque aquí no tenemos ni la UCR, ni el tecnológico, ni tenemos una carrera deportiva, muchos estudiantes, sí señor, nosotros vamos a estudiar educación física, pero si no nos vamos para San José, nos quedamos a la deriva, como dicen. Don Gerardo Vargas nos acompañó esta noche, como candidato del Partido Republicano Social Cristiano, a una regiduría aquí por Pérez Celedón, como parte de esta labor previa que estamos realizando aquí en TV Sur, para que usted vaya sacando las conclusiones del caso, compare las propuestas, y tome la mejor decisión el próximo 2 de febrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!